Bienvenidos al resumen de lo que sucedió en el fútbol cordobés, lo más importante que está pasando por estas horas. Hay muchas cosas que hablar. Empezamos a tirar títulos, talleres y la posible salida de uno de sus jugadores. No titular, pero sí creo que interesante alternativa o titular gran parte de este campeonato. Se dio a conocer la sanción que va a tener Instituto y Belgrano después de lo que fue ese clásico el domingo con ambas hinchadas y con ingresos de pirotecnias y bengalas que estaban totalmente prohibidas. Es dura la sanción, ejemplar y estoy de acuerdo. Si estaba prohibido, estaba prohibido. Por el lado de Belgrano, ¿qué debe hacer Farré? Tiene que cambiar el once, tiene que retocar algo pensando en lo que va a ser el partido el jueves frente a Barracas. Y si vamos al lado de Instituto, Dabove, ¿toca algo de cara a Argentinos Juniors de visitante? Realmente recordemos que había hecho dos cambios obligados, la salida de Linares y la salida de Musevic. Uno por llegar a la quinta amarilla y el otro por expulsión. Once que gana, ¿no se toca? También, ¿qué le pasa a Talleres? ¿Qué le pasa que perdió dos posibilidades de oro de cara al final del campeonato? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Bienvenidos al resumen que vamos haciendo acá. Las novedades más importantes que van sucediendo en el mundo del fútbol cordobés. Vamos a estar hablando un poco de todo. Ya sabes, te invito a que actives la campanita, te suscribas, le des like, comentes y así sigue creciendo esta hermosa comunidad. Y podemos traer estos videos diarios o día de por medio. Vamos a hablar de la dura sanción que se dio a conocer hoy en una reunión de Cosedepro. Habló uno de los jefes del operativo que estuvo en el clásico entre Instituto y Belgrano el domingo. Habló Marcelo Frosasco, jefe del Cosedepro. Se reunieron las partes tanto de Instituto como de Belgrano y la sanción fue ejemplar. Escuchamos lo que decía Marcelo Frosasco a los colegas después de salir de la reunión. Pero en el partido y lo ha elevado al seno de la Liga Profesional y seguramente en los próximos días habrá sanciones o económicas o deportivas o ambas. Eso ya compete al órgano rector de este torneo que es Liga Profesional. Después hay un proceso de investigación judicial que le va seguramente a abundar en detalle el comisario mayor Cristian Massa. La secretaria de Fiscalización y Control del Municipio presente aquí en la reunión le ha informado a ambos clubes que se ha labrado un acta. Y esa acta está en poder del Tribunal de Faltas del Municipio para que también fije una dura sanción económica. Y en el caso del Cosedepro hemos establecido que ambos clubes por los tres partidos que tengan de local no van a poder ingresar ningún elemento de ninguna naturaleza. Ni banderas, ni tirantes, ni instrumentos musicales ni van a poder arrojar juegos artificiales por los próximos tres partidos que jueguen de local. Bueno, es claro lo que dice el titular del Cosedepro, Instituto y Belgrano van a estar sancionados durante tres partidos sin poder ingresar ningún tipo de colorido a sus estadios. Más allá de que esto haya pasado en el Kempes, Instituto lo cumplirá en Alta Córdoba y Belgrano lo hará en Alverdi. No se pueden pasar bombos, no se pueden pasar banderas ni chicas ni grandes, no se puede pasar instrumentos, absolutamente nada, solamente la gente y el canto. Nada más, están prohibidos los fuegos artificiales, no se va a poder el minuto 68, los recibimientos y nada de lo que estamos acostumbrados. Acá la verdad que la sanción es ejemplar, estoy de acuerdo. Se había dicho que estaban prohibidas las bengalas, estaban prohibidas las bengalas muchachos, no se podían ingresar. Si bien acá no fue unos cuantos, sino toda la tribuna, tanto la de Belgrano como la de Instituto, la pregunta también pasa a ser cómo ingresaron esas bengalas, cómo ingresaron esos fuegos artificiales. Porque está claro que cuando vos vas a los ingresos son bastante exhaustivos, te revisan, te sacan de la mochila, te hacen un chequeo. Está claro que ahí hay algún tipo de cosa que no cierra. Porque cómo ingresas al Kempes tantas cosas y de una, porque no es que son 5 bengalas. Eran muchísimas bengalas, eran muchos fuegos artificiales, había mucho humo. Entonces necesitabas complicidad o algo de alguna forma para poder ingresarlas. De las dos hinchadas, digo. La sanción, 3 partidos y el Marcelo Frosasco fue claro, dijo, si esto no se cumple, o sea, si vemos que en Instituto prenden una bengala, aunque sea una, o si vemos que en Belgrano pasan una bandera que no estaba permitida o hay instrumentos, vamos a empezar a analizar la clausura o en realidad que no puedan entrar los hinchas a esa tribuna, que es lo mismo que clausurarla. Si en la Popular hay el próximo partido, el jueves, una bandera que no está permitida, se va a empezar a analizar, clausurar esta tribuna, lo mismo en Instituto. Y yo creo que Talleres también tiene que estar atento, porque esta sanción es dura, es ejemplar, pero está claro que no solamente está en el ojo de la tormenta Belgrano e Instituto por el pasado domingo, sino que también Talleres, cuando sucede en el Kempes, cuando se prenden bengalas, está bien en menor medida, yo creo que el hincha de la T aprendió, se acostumbró y todo, pero acá van a estar atentos y van a estar pendientes. Tanto Artime como Cavagliato van a estar al salto de ver lo que pasa en Talleres para, che, pasa algo en Talleres, espero la misma sanción que nos diste a nosotros. Así que esas van a ser las sanciones por el lado de los dos clubes, insisto, yo hablaba de la fiesta hermosa que se vivió en el Kempes, fue extraordinario, se paró el partido durante 10 minutos, duelo de hinchadas, me encantó. Ahora, busquemos otras alternativas, porque si eso está prohibido por seguridad, porque además las bengalas tienen contacto con la gente, podés quemar a alguien, podés prender fuego un trapo, por seguridad están prohibidos y por algo es. Así que bueno, pasando a Belgrano que va a jugar el jueves en Alverdi, frente nada menos que a Barraca Central, que viene de ganarle a River, al puntero del campeonato, para mí, al equipo que va a ser campeón del fútbol argentino. Hay que ver que va a ser Farré, que analiza cada vez se le achica más el plantel. Recordemos que se fue con Paniucci, no tiene esa alternativa. Creo que contra Instituto la necesitó y tuvo que, de alguna manera, sacar cosas, improvisar sobre la marcha, poniendo a Pereira, después a Barréa, adelante. Y creo que hoy se nota más que lo de Jara fue una chiquilinada y fue un error muy grande hacerse expulsar por festejar un gol. Y después te hizo falta Jara en el partido contra Instituto. Bueno, contra Barracas va a estar, yo creo que va a ser el mismo once titular que salió el domingo, con la diferencia de que va a estar Jara en lugar de Bordagaray, que a mi entender no rindió, no respondió. Barréa tampoco fue de lo más importante cuando ingresó. Creo que la alternativa que tenés visible ahí puede ser Hortigosa para un segundo tiempo, un jugador distinto, rápido, que te pueda dar otra alternativa. Pero está claro que tiene que transitar Farré estas últimas fechas con un plantel muy reducido y acotado. Y cuando las figuras como Vegetti, Longo, Zappel y Ulises no te responden, seguramente vas a estar complicado. Da la sensación que en Alberti no es mucho problema porque juega con 12 jugadores en el gigante. La gente, sin dudas, es un jugador más que empuja en los momentos más difíciles y que está. Así que yo creo, hoy se entrenó Belgrano, yo creo que va a ser más o menos más de lo mismo. Tampoco tiene muchas alternativas, tampoco tiene algo distinto como para poder sorprender. Y es un equipo bastante serio. Celebro y ojalá sea así que Tomás Castro siga siendo titular. Más allá de que no haya sido un gran partido frente a Instituto, es un pibe, lo venimos diciendo. Hay que llevarlo con tranquilidad. No se va a destacar todos los partidos. Hablando un poco de talleres y qué le pasa a este equipo de Javier Gandolfi. Y pienso que a los equipos de Córdoba le cuesta saber cómo pelear los campeonatos. Cómo afrontarlos al final, cuando estás cerquita. Mirá que yo creo que el campeonato cuando se dio eso de perder contra Lanús estaba totalmente liquidado. River parecía una máquina incansable. Ahora tenías la posibilidad de volver a quedarte a 7 contra Godoy Cruz. Terminaste empatando el partido. Pido disculpas, no subí el resumen de ese partido porque llegué muy tarde ese día a casa. Y al otro día tuve que salir temprano a la cancha para el Instituto Belgrano. Entonces no me dio tiempo de grabarlo. No lo iba a subir tres días después. Pero aprovecho este video como para hacer un mini análisis. ¿Qué le pasa al equipo de Gandolfi? Y yo creo que no nos podemos agarrar del plantel. El plantel a mí me parece que tiene. Más allá de que se le fue a Lanfranco. Que yo creo que era una alternativa muy importante, fundamental. Era el jugador número 12 que tenía Gandolfi. Cada vez que necesitaba un ajuste en la mitad de la cancha. O que algo le estaba saliendo mal o no le gustaba. Alan Franco era el cambio por Ortegosa. Tenés que improvisar en esa posición. Tenés jugadores que no te están rindiendo. No tienen mucho tiempo de juego. Y bueno, lo resentís quizás ahí. El lateral por la izquierda Portillo no viene teniendo de los mejores partidos. Yo insisto, Talleres fue a buscar a Portillo, a Unión. Porque jugaba muy bien de mediocampista central. Hay que ponerlo a Portillo. De mediocampista central quizás sea la solución en el medio campo que le haga falta a Gandolfi. El tema es que tampoco tenés un lateral izquierdo. Tendrá que ver cómo se acomoda y qué hace. Porque ahora se habla de que Pasquini, acá es donde nos metemos con la información. También se reflotaría lo de Sporting Cristal. Se iría a Perú, continuaría su carrera allí. Hace ya te diría dos meses se viene hablando sobre esto. Y creo que Pasquini está buscando por todos los medios salir a un fútbol más discreto, más tranquilo. Pero que seguramente pueda pagar más que el argentino. Pueda estar más tranquilo, pueda hacer una diferencia económica. Sumado a que el ex Lanús tenía un contrato de un año con una cláusula de salida unilateral. La podía ejecutar Talleres o la podía ejecutar Pasquini si le venía una oferta interesante. Creo que Pasquini se va a terminar yendo al fútbol peruano. A menos que pase algo en el medio, una negociación. La negociación es exclusivamente entre Pasquini y el club que lo quiera llevar. Talleres no tiene nada que ver. Porque insisto que si el lateral hace uso de la cláusula esa, se va y punto. Así que Talleres no negocia absolutamente nada. Depende 100% del jugador. Fácil tiene que empezar a pensar en alternativas por el lateral izquierdo. Si bien está Vicente Fernández, algún pibe de reserva, Portillo que estaba cumpliendo y que se había acomodado ahí. Necesitas un lateral izquierdo de fuste, de jerarquía que pueda pasar. Que se acople al diseño del juego que tiene Talleres. Sumado a que para mí le van a venir a buscar más jugadores en el buen presente que tiene Garro. Goleador Santos. No descartemos que Santos lo puedan venir a buscar de Estados Unidos, de Arabia Saudita, de algún lugar excéntrico. No sé si de Europa a las primeras ligas, pero sí de algún lugar que llame la atención. Que pongan la plata y que se lleven al goleador de Talleres y hoy uno de los goleadores del fútbol argentino. Está claro, es normal, es lógico. Sumado al buen presente de Villagra, se le suma algún interés que hubo de River por Benavides. Que se enfrió, pero puede estar. Y hablando de laterales y justamente yéndonos a Benavides. Esta semana se empezó a entrenar Tenaglia, que vuelve del Alaves, habiendo ascendido. Y Augusto Schott, que estaba en Colón, venció su préstamo el 30 de junio y ya están en Talleres. La información que yo tengo es que Augusto Schott se va a quedar, va a pelear el puesto. Es un lateral muy interesante para mí. Me gusta mucho de características muy buenas. Lo vi en Platense, lo vi en Colón. Lo vi cuando arrancó en Talleres. Y además tiene ese sentido de pertenencia, ese hincha del club. Creo que es una muy buena alternativa en ese lateral derecho. Que tenés que resolver qué puede pasar con Bufarini o no. Pero es una buena alternativa. Y lo de Tenaglia, van a pasar unos días. Se va a entrenar con la ropa del club, pero se va a terminar resolviendo su salida. No sé si al Alaves me dice que está bastante complicado para que vuelva a España. Pero sí que el futbolista quiere seguir afuera. Y que, bueno, Talleres lo va a negociar porque además termina su contrato en diciembre de este año. Es decir, si no lo venden ahora, en seis meses se queda libre y no le deja absolutamente nada al club. En base a todo esto y ya pensando en el fin de semana, Gandolfi tiene que empezar a diseñar el equipo. Que yo creo que no va a tener demasiadas intervenciones. No va a tocar mucho de lo que vimos contra Godoy Cruz. Frente a Sarmiento, un Sarmiento de Junín que siempre es complicado, siempre es duro, se defiende bien. Pero insisto que va a ser para mí un equipo, si no el mismo, pega en el palo. Yo no entiendo que le sigan pegando a Tomás Palacios, el central que jugó porque no está Suárez, porque no está Rodríguez al 100%. Por favor, es un pibe. Además tiene un futuro enorme, capitán de la reserva. Está bien, se confundió contra Godoy Cruz, no tuvo un gran partido. Pero, muchachos, por favor, yo no entiendo. No voy a tomarme mucho tiempo para hablar de eso ni detenerme. Los hinchas, muchos, escuché criticarlos y lo peor es el periodismo. Hay varios que le pegan. Demuestra que tiene jerarquía de sobra. Es difícil entrar en un equipo como Talleres que ya está engranado, que tiene su forma de jugar. Además contra Godoy Cruz que no es ningún improvisado. Es un equipo que tiene grandes futbolistas arriba, un trabajo. Pero, bueno, me parece que Suárez o seguramente Rodríguez vuelvan a la saga titular. Aunque Suárez esté a un 80, 85%, yo creo que va a volver junto con Catalán. Así que, bueno, eso es lo que pasa en la actualidad del fútbol cordobés. Hay que recordar que hace poco Talleres terminó comprando a Nahuel Bustos hasta el 2025. Así que creo que es una gran noticia para el fútbol cordobés, para el fútbol argentino. Se queda con una de sus mayores figuras. Para mí uno de los jugadores que mayor jerarquía tiene en el fútbol cordobés, en el fútbol argentino. La demuestra constantemente y tiene que encontrar ese lugar de titular y esa consistencia física que lo haga perdurar. Pero está claro que es muy joven. Tiene posibilidades todavía de hacer muy buenos dos años y volverle a dejar plata al club como ya lo hizo. Así que es lo más importante. Ya los tres clubes de Córdoba que están en primera pensando en el mercado de pases. Con presentes totalmente distintos. Fassi, con Talleres que apuesta y todo, pero tiene plata. Belgrano que, al igual que Instituto, tienen que salir a ingeniárselas con poca plata y tratando de acertar más que nada para pensar en la permanencia. Muchísimas gracias por haber visto el video. Ya sabés, activá la campanita, suscríbete, dale like, comentá si coincidís, si no y todo. Así ayudamos a que esto siga creciendo. Seguime en Instagram, seguime en TikTok que ahí estoy muy activo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Aguante el fútbol de Córdoba.